Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Un peatón está gravemente herido en un hospital tras ser impactado por una conductora que se dio a la fuga. Fue alrededor de las 11 de la noche el domingo en el cajón. La víctima empujaba un carrito de supermercado en la calle Main. La conductora fue arrestada este lunes y además enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad. Los dejo con el clima.